Unica palmas en el centro del pecho, atrás arriba la cadera, uno, perfecto, inhalando, lleva pierna derecha adelante, un paso largo, exhala, giras el tronco por el lado derecho con brazos abiertos. Conectamos ya más del dedo índice, dedo pulgar, sobre el músculo, las rodillas, alarga bastante la columna, siente que te hagan de la coronilla hacia el cielo. Venial Gabo, conecta cuerpo, mente y espíritu con la naturaleza. Namasté. Gracias.